Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nos encontramos acá en la ciudad de Madrid, en España, donde se desarrollará este gran concierto de Gustavo Velázquez y Katy Egas, gracias a LS Producciones, Lorena Sánchez, que presenta este par de colosos. En cuanto a la cumbia se refiere, para poder disfrutar nosotros en esta noche, junto a Unión Global Televisión. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Si el mundo me ofreciera la dicha y la fortuna, de todas las mujeres, poder una escoger. Yo nunca dudaría, por ti me inclinaría, para ser de mi novia, mi amante y mi mujer. Yo nunca dudaría nunca, por ti me inclinaría, para ser de mi novia, mi amante y mi mujer. Yo nunca dudaría nunca, por ti me inclinaría, para ser de mi novia, mi amante y mi amante y mi amante. Amores, hay cariños, hay codificos Cuidado Amores, hay cariños, hay codificos Si se marchó, sin un avión Que se vaya, que se vaya ¿A dónde? Si se marchó, sin un avión Que se vaya, que se vaya Aunque sea la playa Llamo aquí y llamo allá Sin que hay nadie mejor Aló, aló Miro aquí y miro allá Porque nadie se aparece Con las manos arriba solamente la gente que está bailando Todos están en las manos y aplausos Venga Voy a salir bañado De nuestra bella música nacional Manitos arriba solamente ecuatorianos, por favor ¡A qué allá, parcerito! ¡A qué allá, parcerito! ¡A qué allá, parcerito! ¡A qué allá, parcerito! ¡No me vengas a mojar! ¡A qué allá, parcerito! ¡A qué allá, parcerito! La camisita se ha roto, no tengo como coserla La camisita se ha roto, no tengo como coserla Antes que robar rodilla quiero tenerla Rodilla quiero tenerla Ay, rodilla quiero tenerla Ay, rodilla quiero tenerla Solamente aplauden jóvenes, por favor Pasé por tu casa, con esta mi mala brasa Ayer pasé por tu casa, con esta mi mala brasa Y así seguiré pasando, hasta que te caiga en gracia Hasta que te caiga en gracia Hasta que te caiga en gracia Ay, rodadito Solamente los que se acuerdan de este tema Una bulla Este es el recuerdo de un amor estudiantil Ella doce, yo catorce Una foto, cargé Y un besito Ahora se busca el tiempo que yo vivo Esperándote Para mí no hay amores que sepan amarte en paz Y todavía, todavía sigo buscándola ¿Dónde estará? ¿Acaso en Madrid? ¿Dónde? ¿Dónde? Y ahora solo queda tu retrato Que el dedo suena cuando lo río Te recuerdo vivo Esperándote Mi amor No te dejes morir En esta parte del camino Las palmas fuertes Vamos a ver, ¿dónde está la mano? Que una vez yo fui Que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado Que una vez yo fui tu amante Mi pobre corazón Se va a morir De puro amor Se va a morir De puro amor Si te olvidé De corazón Si te olvidé De corazón Y un cariñito especial Para todos los camarógrafos y camarógrafos Para que estén mirando Este show Con brillo Desde el Ecuador Por mucho amor Dejare a la tierra Ustedes, vamos Dejare a la tierra Si no te quiero No partire Moriré No quiero que ella tenga compasión Porque me arrobo luego el corazón Ustedes Aunque me duela Dejare a Daniela Si Daniela no me quiere No me encanta con ella Aunque me duela Dejare a Daniela Si Daniela no me quiere No me encanta con ella Daniela 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 Dani Dani Otras Otras Mamá y mamá Adán y Eva Vamos a cantar Así no hay que empezar Papá y mamá Y ya somos catorce Y ya somos catorce La misma hora Así no hay que empezar Papá y mamá ¿De cuánto se está, señora? Y ya somos catorce Y ya somos catorce Y ya somos catorce Tirándose piedritas en la quebrada Así se enamoraron Papá y mamá Así no hay que empezar Papá y mamá Y a la iglesia Y a la iglesia me fui GA Ya la iglesia me fui Y a la iglesia me fui Y a los novios yo fui La misa se derruina Los novios ya se ven Los novios ya se ven No quiero creerlos La iglesia me fui Y a la iglesia me fui ¡ Patá y mamá! Enseñando y no sacando Gracias mi amor Para terminar te agradezco el equipo Vámonos con cariño Sí Tenga por favor señorita Lorena Sánchez De guardarme esos chiclecitos Que me regalaron con todo cariño Bienvenida Lorena Sánchez L.C. Producciones ¡Ojo! La de rojo ¡Muy bien! ¡Muy bien! La de blanco ¡Muy bien! La de negro ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Vámonos! Solo mi mundo Solo nos quedan ya Para retirarnos este lugar Estos momentos tan tristes son No llores solita hay más calor No llores solita hay más calor Mi cariño grande Para esta gente linda Bailadora Chumadora ¡Muy bien! Dile a tu mamita Que ya te ganas Dile a tu papito No voy a dar Lejos muy lejitos Por fin te bajas Con ese borracho ladrón De amor Chúa Con ese borracho ladrón De amor ¡Muy bien! Y un cariño grande Para todas las gorditas ¿Dónde están las gorditas? Levante la mano arriba Gorditas y ex gorditas Mamacita ¡Eeeh! Esa vueltita ¡Uy! ¡Veo! 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 Y aquí te tiene ¡Aquí estoy! Tomando Dale verde ¡Muy bien! ¡Veo! 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 Tomando Por una decepción Parezco un robo Pero no es así Ella me abandona Solo a mi penejo Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Mi pobre corazón Llora de tristeza Ahogando mis penas En un vaso de cerveza Levanten la mano los que chupan cerveza Y los que chupan whisky Y los que chupan Y mañana recordará Todo ese inmenso cielo azul De un grado bico Ese amor Ese amor Ese amor Que tienes aquí Y que hará regresar al fin A tu lindo Ecuador Solamente cuando bien Nos levanten las manos Arriba con cariño Están transmitiendo En vivo y en directo Arriba las manos Ecuador ¡Una bulla! Martín Laviñán ¡Cante! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Tú estás viendo Unión Global TV! ¡Viva el Ecuador! 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 No importa si no estás soltera, lo que quiero es comer tan pera Uy, pero qué bueno que estás, me gusta ver mi nada de tu cárcel a casa Yo quiero ver estas manos arriba donde está Miguel de Alera que suene la forma de ruta ¡Cum! 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 Uy, pero qué bueno que estás, me gusta cuando me despieras ¡Cum! Uy, pero qué bueno que estás, me gusta ver mi nada de tu cárcel a casa Sí Olé 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 laola Ella es ella y vuelve su estrella Y a los hombres de los estrellas Amor es un milagre en el hombre que ama Una vela de teta por el taparón Canta conmigo ese corinjón Matunta, matumba Tú no vas a parar No vas a estar fuerte que tu tema Matunta, matumba Esta casa vendrá Yo quiero ver esta palma hasta arriba ¿Dónde están los bailadores? Yo quiero ver la gente en el fondo ¿Dónde están estos bailadores? ¿Dónde están estos bailadores? ¿Dónde están? ¡Ricos! Vamos a ver ¿Dónde está el grupito que más aplauda? A ver este grupito que más aplauda Vamos a ver, canta conmigo El amor es un viento que viene y se va Señores, ya no me lo vuelve a resucitar ¿Y losibalación? ¿Qué y no me lo vuelve a Breaking mayones? ¿Qué anda conmigo? El amor es un viento, igual viene que va, igual viene que va El amor es un viento, igual viene que va El amor es un viento, igual viene que va Igual viene que va, después en el momento vuelve a resucitar El amor es un viento, igual viene que va ¡Calla conmigo! ¿Cómo dices? Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarte otra vez Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarte otra vez Yo quiero ver estas palmas de arriba, ¿dónde están los ecuatorianos de esta noche? Son ecuatorianos, a ver, yo quiero ver ¿Dónde están miren ecuatorianas que son estas palmitas? Con las palmas de mi gobernador, esta canción va dedicada para los aburridos Porque siempre hay uno en el grupo, ¿verdad? A ver, señále para los aburridos, señálelo, señálelo Siempre hay un hito en el grupo ¡Vamos a cantarle! Café, café, café 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 con ron Café, café 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 con ron Yo me quiero tomar un café 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 con ron Y variedad a recuerdos ¿Cómo dice? Tú te quieres tomar un café café con ron Solo tegen decir esta envisas a hacer Canta conmigo ¡Pa' los viejitos! ¡Pa' las muchachas! ¡Pa' los dorados! ¡Pa' los chorones! ¡Pa' el abuelito! ¡Pa' los aburridos te co whom? ¡Pa' los dorados! Como nadie está aburrido, no le llega a nadie, ¿verdad? Eso, yo quiero ver. ¿Dónde está mi gente al aire? ¿Dónde están los bailadores? La gente responde. ¿Para dónde te vas a ir de Castilea? Y yo quiero regalarle a los bailadores. ¿A ver dónde están los bailadores? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Por acá? Eso. Vamos arriba. ¡Abrir esta palita! ¡Gózalo! ¡Vamos a bailar con... ¡Qué rica! Te pido que me mires un poquito más Y a mirarte me comprenderás ¿Cómo dice? Te pido que me mires un poquito más Y a mirarte me comprenderás ¿Qué? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Si mi amor vivir no podría ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Si mi amor vivir no podría Yo quiero ver esta palita hacia arriba No es la vigente bailadora Yo soy Castilea No es Castilea No es Castilea ¡Ey! ¡Venga conmigo! Que te quiero Que te quiero Que te quiero Sin tu amor vivir no podría Que te quiero Que te quiero Sin tu amor vivir no podría Arriba la palma Vamos a la rica Que suene, que suene, que suene Cha, 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 cha El querido del Ecuador ¡Ey! Yo quiero ver estas palitas arriba Vamos a ver bailadores ¡Qué locura creerse! Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero tú me arrepiento Tú me vuelves tan loca Y lo peor es que confieses Que caigo en tu trama Como la más inocente ¡Venga conmigo! Me enamoré Me enloqueció tu piel Y que me arrodillé Algo por un costil Me enamoré de ti Y que yo me entretene Mi amor y que Llega por ti Y que no me olvides ¿Dónde están estos amarillos de arriba? ¿Dónde están estos enamorados? Y eso se baila Abrazadito ¡Qué locura creerse! Como te estoy queriendo Y si soy tu capricho No me importa hasta me pido Ya se vive en mi vida Mi voz no es el aire Corazón peligroso Tú no me impones a quemarme ¡Canta conmigo! Me enamoré De ti Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé Algo amor imposible Me enamoré de ti Y que Yo me entretene Mi amor y que Llegamos a ti Pero que no me olvides Con esa lamesita Vamos a leer Y enamorada esta noche Con sabor a cumbia Yo soy gallegas ¡Aquí va a estar marido! ¡Eh! Yo quiero leer esta palma hasta arriba Vamos a poner a románticos Y si se porta mal Le decimos ¡Fuera de mi vida! ¿Con quién Pasarás la noche? ¿Con quién Estarás durmiendo? ¿A quién Estarás besando? ¿A quién Estarás queriendo? Yo quiero ver esta palma hasta arriba ¡Tú gallegas! ¡A quién Esta palquita Y apuntarás ¿Quién soy? ¡Vuelva! ¡Oh! ¡Fuera! 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 Válidoso Fuera, fuera Fuera mentiroso Fuera, fuera Fuera de mi vida Fuera quiero al mando Otra mano que tus mentiras Yo quiero ver Estas palmas de arriba Que suene las palmas de arriba Fuera, fuera Fuera Un beso De amor Mi esperto En saber En mi amar Un vino Todo ese Lo más extrañino Y natural Hasta Lo más extrañino Y natural Esta canción que viene la cantamos a nivel nacional Y yo recuerdo cuando vine mi primera vez con Tierra Canela La gente lloraba con esta canción Que tuve que repetirla tres veces y volverla a cantar Y volverla a cantar porque llorábamos junto a toda mi gente ecuatoriana Vamos a cantar fuerte y yo quiero escucharles a ustedes Adiós mi amor, adiós mi bien Me ruega el sueño, que seas feliz y igual de él Mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Adiós mi amor, adiós mi bien Yo sé que la cantaron fuerte y se viene esta canción para que le diga a ese amor Que usted tiene, dígale siempre te amaré Como dice Como dice Yo quiero ver, cantamos con este carito fuerte ¿Para dónde se va el Siria? Que cante fuerte, ah Canta conmigo, yo quiero escuchar Yo te amaré Yo te amaré, te amo y siempre te amaré Porque tú Eres el sueño que me hiciste Y sé bien que mientras a mi lado estés Junto a ti, feliz yo viviré ¿Dónde está mi gente ecuatoriana? ¿Dónde está mi gente ecuatoriana? ¡Arriba! 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 ... ... ... ... ... Más de gran y natural, por tu cuerpo me alejo llevar hasta el final. Y poco a poco te hago con más, del gran lenguaje del amor, que es más que ya la luz del sol, que en la profunda oscuridad. Cuando el día empieza a nacer, huele a mi herida, y ¿quién iba a decirle a mí? Tan segura como yo estaba, que deslacé en tus labios. Y mi hermana, era yo quien le pedía amor, y era él quien me saciaba. Con un beso me hacía estudiar, me resucitaba. Como lo escuchaste la primera vez, la original de mi hijo, el profesor de amor. ¡Arriba esta palma que suene, que suene! Yo quiero que se vaya el siguiente cine, ¿para dónde se va el cine? Ahora sí, canta conmigo, esta canción yo sé que les gusta. Vamos a poner la carta, ¿dónde están los ecuatorianos? ¿Dónde están los bailadores? ¡Arriba! Que se le dan la bandera ecuatoriana, con las palmas abrigas. ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Suña vieja! ¡Arriba! ¡Vamos a cantar lo fuerte, ah! ¿Qué quiero escuchar? ¿Cómo dice? Cuando veas esta carta, yo estaré ya muy lejos. ¡Bien, lindos! Y la noche de la esterna, alumbrará mi camino. ¡Lloraré como un niño! ¿Por qué? Porque es de mí tu cariño. Yo quiero ver esta palma que suene, que suene, que suene. ¡Arriba, bailadores! Vamos a ver el día, a ver si me alcanza, pero no se va el cine. Yo quiero ver esta palma que suene, que suene. ¡Canta conmigo! Adiós mi amor, adiós mi bien, de nuevo Señor, que seas feliz, iguales, 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 iguales. Te ruego al Señor, que seas feliz, iguales, 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 igual Díganle aquí un chiquito. Canta conmigo. Cuando leo en esta casa, yo estaré ya muy lejos. En la noche del arte de ella. Canta conmigo. Alumbrará mi camino, lloraré como un niño. ¿Por qué? ¿Por qué perdí tu cariño? Y como lo bueno lo le gusta también esto. De esto, de esto, de esto, perdita. Arriba esta perdita. ¿Dónde están MJM también? Están mujeres al poder. Yo quiero ver esta alegría. Canta conmigo. A Dios mi amor. A Dios mi bien. Le ruego al Señor. Que te hagas feliz. Y cuando lees. Mi carta final. Mi carta final. Oprenderá. Que no rompí el cura de estos. Adiós mi amor. Adiós mi bien. Le ruego al Señor. Que seas feliz. Y cuando lees. Mi carta final. Oprenderá. Que no rompí el cura de estos. Que no rompí el cura de estos. No rompí el inc hammoré. No rompí el cura de estosrun hemisphere. Y cuando, si no rompí el cura de este hombre. No rompí el culo al misturo. Decimient en mente. No rompí el culo al castro de este hombre.